Hoy te presentamos a Sergio Milner Trío Nos vamos a transmitir emociones Es una noche muy especial Esta es una noche muy especial Desde luego, yo le voy a 15, 17 años De no tocar en vivo con él Vamos a compartir una fecha con mi gran hermano Sergio Bonzo Arena en la batería Un fuerte aplauso por favor Lo tenemos al monstruo Busta y guitarra Un aplauso fuerte a Busta Vamos Hoy no van a ver los invitados Y el otro sin baterista Que ya hemos dicho que eso Vamos a ver por fin Que me acompañó en el trío Adiós de todos Y voy a dar el granísimo gusto De tocar el estilo de B-Farting Sé que les gusta Con un trío amigo Con el que empezamos a tocar Gracias hermano, por Dios Gracias por ver el video